Música Hola que onda, bienvenidos una vez más a Sus Ideas Por si eres nuevo en este canal me presento, yo soy Susana Iturralde Mucho gusto y en este canal podrás encontrar ideas super creativas Como decoraciones, manualidades y otras cositas como la que les traigo hoy Que son unas pizarras que además de ser decorativas, nos ayudan a organizarnos Porque en ellas podemos poner un log de notas, las cosas que tenemos que hacer en la semana Nuestro calendario, así que quédense porque van a estar muy bonitas y además divertidas de hacer Vamos a comenzar juntando algunos pedazos de madera, no importa si son grandes, chiquitos, cuadrados, redondos Porque nosotros los vamos a hacer bonitos y todo sirve También conseguí estas dos piezas de madera que nos servirán de decoración Nada más hay que cortarlas antes de pintar Lo primero que haré con mi madera más grande es pintarla con este Rust Olium Shack Board Que nos va a ayudar a que se convierta en un pizarrón y podamos dibujarle cualquier cosa con tiza Y es muy fácil porque es en spray, pero también tienen ellos esta línea de pintura que es líquida Que me encanta, de hecho se ha vuelto de mis favoritas ya que deja un acabado vintage súper bonito Nada más para lograr este efecto hay que darle una lijadita antes y otra después de haberlo pintado Esta pintura también es tizada y así podré dibujar lo que quiera y donde quiera Vean que padre queda el efecto así como de tabla viejita que al mismo tiempo le da un toque chic y muy especial Una vez que tenemos las partes pintadas ahora las vamos a pegar con este pegamento Que es líquido especial para madera, solo hay que dejarlo secar unas horas y listo Con unos clavos para madera, más o menos de una pulgada, o sea que sean chiquitos y delgaditos Con esto por la parte de atrás vamos a clavar también las maderas Pero ya que estén pegadas para que tengan como un refuerzo y no se caigan por ningún motivo Para la parte de acá arriba que es de pizarrón y que tengo libre voy a escribir una frase Yo imprimí varias pero la que más me gustó fue esta Y es que yo voy a usar esta tablita para ponerla en la cocina Entonces esta frase estuvo genial y me la meté a mano alzada Si tú no eres tan bueno en esto igual y puedes ponerle un papel carbón para copiarla y calcarla Y así ya nada más seguir la línea con el gis Además de la frase le puedes poner un poquito más de decoración Y por ejemplo en la parte de abajo, en la tablita de abajo ya pensé que va a ser para las cucharas de cocina Así que también escribí la palabra cucharas Y en la tablita de la esquina recetas Una vez terminado nuestro arte ya sigue ponerle los ganchos Que son los que sostendrán las cucharas en este caso Pero bien puede ser para colgar llaves, para colgar sombreros Lo que tú quieras y depende en qué lo vas a usar y cómo lo vas a decorar En el espacio donde van a ir las recetas también pegué con silicón un sostiene papel Una pinzita de estas y le puse un blog de notas Ahí puse mis recetas favoritas para que no se me olvide cómo hacerlas Y así es como queda esta pizarra decorativa Que nos va a ayudar a tener orden en este caso en las cucharas de cocina Pero depende para qué la hayas hecho Te va a ayudar a no olvidarte de las cosas Y además es una bonita decoración para cubrir cualquier espacio ¿Qué tal? ¿Les gustó cómo quedó? A mí me encantó esta pizarra Se me antoja como para un negocio de pizzería o algo así Como que huelen las hierbitas que dibujé Y acá ponemos algo que quieras tú tener en orden Como las cucharitas Vean qué lindo quedó Ya nada más me falta decirles cómo colgarlo Hay dos maneras de sostenerlo Una es por medio de estas argollas Que también son atornilladas Pero tienen muy buen soporte Esto lo hicimos en el video pasado Y si se dan cuenta la idea es similar Así que tomen, tomen la idea Y la otra idea para colgarlo Es justo como hicimos este lapicero de acá Que ya tengo un desorden Pero es muy funcional Lo hicimos con botes reciclados Recuerdan, también les voy a dejar el videito Ahí en la caja de descripción Y este lo pegamos con grapas No sé si alcanzan a ver Aquí debajo del moño Están grapitas de madera Y con eso puedes sostener cualquier pizarrón Cualquier tablita Y te durará muchísimo Para esta manualidad También conseguí madera reciclada De proyectos anteriores Y lo primero que vamos a hacer Es pintarla Voy a estar usando este color lila bajito Que me encantó Tiene un acabado brillante Y además es muy fácil pintarla Ya que es de doble cobertura Todo el marco Y también una tablita que me encontré Que ya veremos en qué usamos Y para la tabla del fondo Usaré esta línea de pintura Que me encanta que es latizada Pero vean este tono súper bonito Rosa pálido Que le estoy leyendo Que está lista para pintar Y que se aplica sin lijar Entonces en la manualidad anterior No era necesario Pero igual le dio un acabado bonito Una vez pintadas las piezas Las voy a pegar Y para esto las voy a voltear Y le voy a dar con una engrapadora Industrial en cada esquina A una madera Para que se engrape en la otra Y así me quede bien fijo La tablita que pintamos anteriormente La voy a colocar en el centro Y ya verán para qué será Al lado voy a enmascarar con cinta Que de preferencia Debería ser masking tape Pero yo estoy utilizando Transparente Porque es la que tenía Y este cuadrito Lo voy a rellenar Con otro color de pintura tizada Que me encantó Este tono se llama azul sereno Y también me va a permitir dibujar Y hacer las letras Que yo quiera con gis Además el tono está muy bonito Y se ve súper lindo En conjunto con los demás colores Para el otro lado de la pizarra Estoy recortando un pedazo de corcho Que es del mismo tamaño Que el cuadrito que pintamos Y este me servirá Para poner fotos Recortes Y muchas más cositas Luego para pegarlo Le puse pegamento blanco Del que es líquido Y por mientras que se secaba Me fui a la tablita del medio En donde coloqué Unos mini broches Como de estos Para colgar la ropa Pero súper chiquitos En ellos pondré post-its De mis pendientes Que tengo De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y una bolita Para el fin de semana Entonces aquí puedes Recordarte las citas Que tienes A dónde tienes que ir Que tienes que comprar Y además se ve súper lindo En la zona del corcho Me puse a recortar Algunas imágenes Que venían en esta hojita Ilustrada Que igual les voy a dejar En mi Facebook Sus ideas Algunas Por si quieren descargarlas Y con ellas Lo único que tuve que hacer Es darles a cómodo Y picarlas Para que ya quedaran Bien adheridas Al corchito Me encantó Cómo quedó este lado Creo que pudieras hacerlo También con recortes De revistas Con algunas calcomanías Que tengas por ahí Y le va a dar Un toque muy divertido Y fresco Y regresando al cuadrito Este azul sereno Vamos a hacer Esta parte tan satisfactoria Que es quitar Las cintas Para que nos quede Perfecto El cuadrado Y con ayuda De algunos gises De colores Vamos a poner frases O puedes poner Algún recordatorio Semanal Como estos Que puse yo Luego para la parte central Hice un sobre Con este papel Súper bonito De nubecitas Que en este Guardaré algunos tickets O tal vez Algunos post-it Con pendientes Secretos Para mantener Para mantener cerrado El sobre Le voy a poner Un corazoncito De sticker Y para pegarlo A la madera Lo voy a hacer Con resistol En barra Ya para finalizarlo Le vamos a poner Algunos pendientes Que tengo yo Y también Les dejé Algunas tareas Que tienen que hacer Ustedes Darle like A este video Suscribirse al canal Y sobre todo Activar la campanita De notificaciones Y ya Así es como queda No puedo creer Lo bonito Que se ven Todos los colores Juntos Así colores pastel Además le puse Esas lucecitas Alrededor Y se ven muy lindos Y se las agregas También Así que no dudes En ponerle De tu cosecha Ponerle brillo Diamantina O sea darle Tu personalidad Me encanta Ver sus proyectos Así que envíenmelo Si es que hacen Alguno como este Porque yo estaré Feliz de compartirlo Oye me encanta Que tiene Muchísima Personalidad Que tiene Mucha onda Y que va a agregar Ese toque De decoración Que le hacía falta A tu cuarto Además de que te va A ayudar A ser una persona Más organizada Me encanta La combinación De colores Díganme cuál fue Su parte favorita De esta pizarra Si el corcho divertido Acá donde nos organizamos En nuestros días O el recordatorio Semanal De que podamos Con todo Y que somos Bellas Y hermosas Y bueno Llegamos al final De este video Espero que les hayan Gustado muchísimo Estas pizarras Y que los ayuden A ser más productivos Porque ya saben Que van a hacer Cada día Si te gustaron Estas ideas Por favor Regálame un like Y si te gustó Este canal No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para que te lleguen Todos mis videos Ya saben que a mi me encantaría Ver sus creaciones O lo que se inspiran A ver este video Así que mándamelo A mis redes sociales Estoy como Susana y Turralde En Instagram Y como sus ideas En Facebook Para así poder repostearlas O mostrarlas En mis videos Como estas personas Que me enviaron Sus creaciones Y ahora si Llegamos al final Final del video Ya nada más Díganme ¿Cuál de las dos pizarras Les gustó más? Ahora si Me despido Ya saben que yo los quiero Muchísimo Y nos vemos muy pronto Con más sus ideas Bye Chau